Yo nací en Puriscal, Mercedes Sur de Puriscal, y a la edad de 8 años me vine para Pérez Celedón. En esa época, seis horas en cazadora, como decían, y toda mi niñez fue, bueno, yo no pude ni estudiar porque mi papá no me dejaba. Me vine aquí al centro a lucharla, a pellejearla sin tener nada, como se dice vulgarmente, pellejearla aquí. Él es Uber Vindas, un hombre entregado al deporte, pero también fue relojero, sastre, comerciante, manejó maquinaria, en fin, muchas facetas. La de relojero la recuerda con mucho cariño. Y yo tuve una suerte de tener una relojería buenísima aquí. Sí. Ah, sí, y ahí se platica. ¿Cómo se llamaba esa relojería? Esa relojería, la deportiva. ¿La deportiva? Sí. Después empezó lo de siempre, se me metieron a los localitos a robarme los relojes, y ese era un tanate grande. Había que pagar, perdón, pagar relojes, y hay gente que decía, el reloj mío valía tal cosa. Otros me decían, no, se perdió, se perdió, y así. Y entonces tuve que salir de un localito que tenía ahí en Amaneli, y me fui para abajo, me fui para... Yo anduve robando, hay un localillo, hay otro... Y un amante del deporte tuvo que tener una tienda deportiva. Recuerda aquellos días cuando viajaba a traer productos hasta San José, y en su tienda hasta aplicó su faceta de sastre. Yo me iba los lunes al centro de sport a comprar, porque un señor de río me prestó 10 mil colones, y cuando esos 10 mil colones era... Ah, mucho plata. Sí. Y entonces yo todos los lunes iba y traía tacos, traía pantalonetas, traía camisetas. Y la dueña y yo, yo había sido sastre, porque yo de todo fuiste en mi vida. Y entonces hacíamos pantalonetas, y hacíamos uniformes. La lista de equipos que condujo Don Uber es larga. Pérez Celedón, la Generaleña, el San Luis, y por consiguiente, dirigió un gran número de jugadores, aquellos que pasaron a la historia aquí en el Valle del General. Danjo Cruz, José Tabas, vos es de los que me acuerdo, ¿ah? Sí, 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 sí. Enchuzal Pizar, Eric Marín. Chendo Vargas. Chendo Vargas. La mula, la mula Alfaro, en la defensa con... De la pintada de San Vito. Ajá, la mula. Había un muchacho de la universidad, un paestro. ¿Portero quién tenías? Portero estaba Zorro Fernández. Fernández, ajá. Sí, que yo me acuerde así, y delanteros, bueno, ya, Julio Barrosa, Jorge Rivaga, Eric Marín, repito, eran campistas. Chuchu y Salpizar. Ajá. Era un buen... Ah, Carlos Hernández. Carlos Hernández. En el programa, también tuvo tiempo para analizar la situación actual del cantón. Buena. Buena. Buena, sí, yo pienso que sí, ha cambiado muchísimo, demasiado. Ha sido una zona donde ha crecido por todo lado este, que ha crecido, que ha crecido, que ha crecido. A ver, algunos lugarcillos por ahí en el campo que se han estancado, pero sí ha crecido mucho. Don Uber tuvo que sortear obstáculos que se fueron presentando en el camino. Muchos perros, yo era un campesino que venía de campo, yo hubo gente que no aceptó que yo viniera aquí. Me teme a los altos niveles del deporte y con el Pérez y todo eso. Pero ya es claro. Y tiene muy claro cómo quiere que lo recuerden. Ya, yo quiero que me recuerden como una persona que luchó por conseguir objetivos en el fútbol. Que tuve muchas decepciones, ¿verdad? Pero que supe asimilarlas y tragármelas, dejármelas yo para mí. Y de todas maneras, muy agradecido con Dios y con esa gente que me ayudó. Yo, una persona en el Pérez y León, que yo le agradezco muchas cosas, es a Olman Vargas. Gracias a Olman Vargas yo pude comprar esa esquina ahí donde estaba el bar del estadio. Gracias a él yo la pude comprar en esa época. Que es la pensioncita que yo tengo ahora, porque con el fútbol yo nunca hice un 5. Don Uber Vindas, en Tras la Huellas de la Historia, lunes 4 de noviembre a las 5 de la tarde y el viernes 8 a las 8 de la noche. Solo por TV Sur y en www.tvsur.co.cr ¡Suscríbete al canal!